Yo realmente he visto algunas declaraciones en cuanto a seguridad en estos últimos días, pero bueno, la verdad es que el municipio está trabajando. Creo que todo lo que se ha hecho en cuanto a seguridad ha sido bueno y bueno, pues ahí están las patrullas que están en cada fraccionamiento que por supuesto es una cosa combinada, es un presupuesto combinado porque el municipio habla con los vecinos y de esta manera es como se compran esas patrullas y esto ha dado buen resultado en todo lo que son los fraccionamientos grandes que a veces compran hasta dos patrullas para su fraccionamiento. Creo que ha sido una buena medida. Y bueno, pues en cuanto al centro histórico, pues ahí hemos visto a todo lo que son los policías rondando y bueno, pues cuidando cada negocio que existe. Y yo creo que aquí a veces se dan declaraciones que realmente a mí se me hacen muy aventuradas. Yo creo que aquí nosotros tenemos que ser más positivos y bueno, lograr que esa policía pues crezca cada día más, pero para seguridad de los habitantes, ¿verdad? Entonces esto es meramente electoral estas declaraciones que surten. Pues creo que sí, yo pienso que ahorita como estamos en un proceso electoral, ¿verdad? A veces se hacen declaraciones que incluso a veces ni se conocen, ¿eh? Creo que a veces se dan declaraciones, pues te digo, a veces no son tan buenas, ¿verdad? Para el municipio, pero creo que se ha estado trabajando. El municipio tiene mucho trabajo. Creo que mis compañeros en el Cabildo y el presidente municipal nos hemos preocupado, ¿verdad? Porque en todos los rubros, pues tenga seguridad la gente. Gracias. 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 Gracias.